¡Bravo! 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 La obra apunta a tu lugar ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres mi lugar? ¿Hay de una fiesta en la vida? ¿Quién eres tu lugar? ¿Quién eres hoy? 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 Me voy a perder la corona, y me gustaron por la corona, y me quedé sin la gente más que la vida, y me quedé sin la vida, y me quedé sin la vida, y me quedé sin la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!